Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento, hoy pues me tocó trabajar todo el día, esta semana ha sido de full trabajo, por eso no he podido dedicar mucho a los videos, a lo sumo al video diario. Ahí todavía hay videos programados de una cápsula al día, que son los que van a estar saliendo en estos días. Me va a tocar postergar un poquito más, les pido que me tengan paciencia con lo del número 20 del curso de Linux. He estado tratando de trabajarle poco a poco, pero se me ha hecho difícil. O sea, como ya les dije en otras relaciones, tengo la parte de lo que es los comandos y la explicación, pero el audio y el video no lo tengo todavía. No he podido sacar tiempo para eso porque he estado muy apretado de tiempo. Este fin de semana también me va a tocar trabajar, entonces es probable que este fin de semana tampoco le pueda dedicar tiempo a eso. De pronto el domingo, después de mediodía, si pueda dedicarle algo de tiempo a los videos que tengo pendientes por sacar. Y pues lo único que haré es el día a día para los que me siguen con este diario. Les cuento que ya les había dicho que ya el dron estaba reparado, pero resulta que uno de los motores comenzó a molestar también y quemó uno de los soportes. Menos mal que había pedido más motores de repuesto. Bueno, no quiero hacer autofocus, entonces no se ve... Ah, vean, ahí está. Se ve derretido el soporte por el calor. Era un motor que estaba forzado y ya hoy no pude grabarlo porque pues ya fue de noche, pero hoy pude hacer el primer vuelo. El primero realmente porque el primer vuelo que hice fue el que lo quemó. Entonces hoy hizo el primer vuelo exitoso, o sea que ya lo doy por reparado. Bueno, lo que pienso es que la otra semana, digamos lunes o martes, voy a estar ya colocando el evento para la participación de la rifa del dron. Como les había dicho, van a ser dos meses que vamos a estar participando por el dron y también quiero que sean dos meses porque me va a tocar comprar una batería porque la batería original pues se dañó, entonces me ha estado tocando hacerlo con una batería prestada. Hice el vuelo con una batería prestada, entonces tengo que comprar una batería y además de eso pues un par de repuestos porque igual lo voy a volar estos meses y probablemente pues haya que seguirlo reparando. Entonces de todos modos les digo que ya está bueno, o sea ya lo puedo colocar para el concurso. También les quiero decir que alguien me había preguntado que si ya había entregado la raspberry. Yo tengo aquí una, estoy esperando a ver, haciendo fuerza porque la guía pues que pedí aliexpress de la raspberry en kanakit me dice que ya está aquí pero no, pero pues no, no me la han entregado aún. Entonces vamos a ver, vamos a darle un poquito más de espera a este kanakit para poder entregarlo como kanakit. Si no, pues entonces me tocará entregar la raspberry que tengo aquí, que es esta solita la que está en la caja. Entonces pues vamos a darle un poco más de espera para mandarla y voy a hacer un video pues obviamente cuando la envíe. Eso es todo por el momento, no es más, espero que me den un poquito de tregua en cuanto a lo de los videos porque pues si después de lo de la impresora me comenzó a llegar mucho trabajo y pues tengo que atenderlo. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.